Regresamos a la revista de la UNA. Le pido una disculpa por esta pequeña pausa. Y ahora sí vamos a retomar el tema que le comentaba y que está como portada en nuestro sitio web, que es la contratación de Juan Jesús Estrada González como director de asesorías e investigación en el área de Contraloría Municipal. Este nombramiento fue criticado por su secranía con el Partido Acción Nacional, del cual es simpatizante. Esta área, Dirección de Asesorías e Investigación, recién fue creada el año pasado y se encargará de integrar expedientes y dar seguimiento a faltas de funcionarios que podrían derivar en una denuncia penal. Por ello, el Ayuntamiento de Leonés ha recibido críticas. Esto debido a la cercanía de Leopoldo Jiménez, actual Contralor, con el Partido de los Funcionarios que investigará, es decir, de Acción Nacional. Y para que nos platique un poco más de esta investigación que realizó, saludó a través de la línea telefónica a mi compañera Vania Jaramillo, quien nos va a contar los detalles puntuales de esta contratación. ¿Cómo estás, Vania? Buenas tardes. Hola, Carmen. Buenas tardes y a todo el auditorio de Zona Franca. Pues justo como lo mencionas, el antecedente criticado hace ya casi un mes, después del nombramiento del Contralor Municipal, Leopoldo Jiménez, y esta crítica se tornó a su afiliación, a su militancia que tiene con Acción Nacional, ha estado de cerca con el partido, ha participado en las elecciones, en apoyo a las campañas. Lo que deriva de aquí es, una vez que nos encontramos con que había una remoción por ahí al interior de la Contraloría Municipal, obviamente al llegar este nuevo titular, pues lo que busca es tener a su equipo de confianza para que esté llevando a cabo todos estos trabajos de los que se encargan la Contraloría. Como bien lo decías, pues bueno, es un órgano de control que está listo para estar revisando a manera de auditorías, investigando los temas que se están llevando a cabo en la Administración Municipal para detectar algún error, a lo mejor ahí algún documento que no fue entregado y pues sobre todo evitar la corrupción en la Administración Municipal. Llamaba la atención que justo en esta área creada el año pasado de asesorías e investigación, hubiera un cambio una vez que ya nos pusimos a investigar, pues efectivamente y justo confirmado ayer por personal de la Contraloría, Juan Jesús Estrada González inició su periodo el día de ayer como director de esta área que te comento. Y la cosa es que, bueno, aunque él no aparece en el padrón de militancia de acción nacional, es muy evidente en sus redes sociales, este activismo, si así podemos llamarle, con acción nacional, ha estado de cerca con el partido, muchos de sus amistades son también militantes de acción nacional. Y no porque esto sea malo, sino que la situación aquí, y lo comentaba, si ustedes ya pudieron ver la nota en el portal en Zona Franca, lo mencionaba Sergio Contreras, en su inicio, la creación de un órgano de control como es la Contraloría, y de nombrar a una persona que estuviera a cargo de estas investigaciones, es precisamente encontrar y tener objetividad en todo el trabajo que realiza la administración, lo vimos en administraciones pasadas, en el caso, por ejemplo, de la expresidenta Bárbara Botellos Santibáñez, bueno, tuvo un contralor de acción nacional como fue Beto Padilla, posteriormente en la administración ya de los primeros tres años de Héctor López Santillana, llega Esteban Ramírez, y ahora en esta reelección del alcalde en turno, bueno, se elige Alipoldo Jiménez, hispanista, y ahora resulta que en este afán de tener a su personal cercano, que qué bueno que busque personal de confianza, pero bueno, siguen siendo personas afines al Partido Acción Nacional. La pregunta que lanzábamos o veíamos ahí movimiento en redes sociales es, si de verdad esta persona, este director que va a estar percibiendo un poco más de 63 mil pesos al mes de forma bruta, si realmente va a llevar a cabo estas investigaciones, ¿no? Está justo en el papel que tiene que ver todo con las investigaciones de la administración municipal, entonces habrá que ver su desempeño, hasta ahora no hemos sabido si el contralor directamente fue quien pidió que estuviera de su mano, él no lo ha dicho, así se nos comentó por otras fuentes municipales, que precisamente es él el que lo invita. Insisto, habrá que ver cómo se desenvuelve en este papel el nuevo director, por supuesto también el contralor, pero bueno, obviamente hay voces políticas, ¿no?, que critican que ahora este órgano de control se le quite esta autonomía y sean los mismos amigos, militantes, simpatizantes de Acción Nacional, quienes vayan a estar revisando una administración que, bueno, sabemos es gobernada aquí en León por el Partido de Acción Nacional. Así es, lo mencionas puntualmente, Vanía, creo que esta cercanía que tiene este nuevo director y también el contralor Leopoldo Jiménez con el Partido de Acción Nacional, pues hace dudar un poco de cómo vayan a estar desempeñando sus funciones en esta administración y pues hay que puntualizar, ¿no?, también que el alcalde Héctor López Santillana, pues proviene del Partido de Acción Nacional, generalmente o antiguamente la contraloría, pues salía de una terna propuesta por la primer minoría, es decir, el partido de oposición que había recibido mayor número de votos, en este caso pues se tiene la posibilidad de poner a un contralor que pudiera pensar que pueda actuar a modo y pues bueno, va iniciando este periodo de trabajo, pues tanto de Leopoldo como del nuevo director, habrá que ver que puedan separar estas cosas, ¿no?, tanto la simpatía que tienen con la Acción Nacional como el trabajo que van a estar desempeñando. Exacto, y nada más por agregar el secretario de Acción Política del PRI, José Pedro Sacobian, que sabemos que, bueno, su experiencia es toda en el tema electoral, como también la es de este nuevo director, él señalaba al que dudaba, por ejemplo, de la elección pasada o digamos la primera donde gana Héctor López Santillana en 2015, y decía que justamente Juan Jesús era parte de los representantes en una de las casillas, casillas que terminó ganando Acción Nacional y que ahora entendía la razón por la cual había como tanto favoritismo, bueno, pues obviamente simpatizante del PAN, y mencionaba esta parte, ¿no?, unas investigaciones empanizadas. Mucho se ha criticado que la Contraloría va despacio en sus investigaciones, que terminan muy tarde de resolver, que cuando ya hay una responsabilidad fincada, esta ya prescribió porque va muy lento los procesos. Entonces, bueno, aquí la defensa que pudiera hacer por parte del director y de la propia área es que las investigaciones vayan más a prisa y que de verdad ahora que les toca fiscalizar a la administración pasada, que sigue siendo la misma dirigiendo López Santillana, pues habrá que ver si de verdad encuentran o ventilan lo que vayan encontrando y que sea erróneo. Vanía, también comentar esta cuestión de que generalmente las Contralorías municipales se enfocan a investigar o perseguir a funcionarios de la administración pasada. En este caso, pues tendrían que hacer una revisión al primer trienio de Héctor López Santillana, porque ya detenerse en asuntos del gobierno de Bárbara Botello, pues creo que ya sería incluso hasta raro y complicado, ¿no? Exactamente. Yo lo platicaba ayer, digo, previo a que publicáramos esta información con algunos sectores políticos, porque se pudiera caer en el debate de, bueno, no es militante, no está afiliado, ¿por qué razón estaría en un error? El error es precisamente esto que comentas, ¿no? Van a tener que fiscalizar a su misma dependencia, digamos, a sus mismos cuates, y la situación sería que si de verdad esta persecución política que se ha visto siempre a lo largo de los treños lo van a hacer de verdad y van a salir a decirle Héctor López Santillana, jefe, te equivocaste, ¿no? Jefe, estás en un error, o hay corrupción, o hay un desvío de recursos, esto no se está haciendo bien. Entonces esa va a ser la defensa que van a tener estos dos funcionarios que se pagan con recurso público, por supuesto, en que hagan bien su trabajo y, bueno, que den soluciones veloces a las investigaciones que se estén haciendo al interior de la administración. Mania, pues vamos a estar pendientes del trabajo que estén realizando desde la Contraloría Municipal de León. Bueno, ojalá que mantengan un nivel que garantice a los leoneses que se están verificando las cuestiones que si algún funcionario municipal comete un acto indebido va a ser sancionado y, bueno, pues ya esto nos lo dirá el tiempo. Exactamente, Carmen. Pues yo quedo pendiente. Habrá que ver, seguramente junto con mi compañera Alfonsina ahí en la presidencia estaremos muy de cerca revisando el trabajo que estén realizando estos dos funcionarios. Muy bien, Mania. Pues te agradecemos mucho tu reporte, tu nota. La gente la puede leer. Ahorita la tenemos como principal en nuestro sitio ZonaFrancaMuchoX.mx y te deseo buena tarde a ti. Gracias, Carmen. Buena tarde a todos los auditores de Zona Franca.